La verdad, me encantó ser parte de esto. Obviamente quería estar aquí, pero recordar todos los años que estuvimos juntos, los años difíciles. Yo lo conozco a Mariano desde el 91 y me recuerdo de todas las cosas bonitas, de todas las cosas que él me enseñó y yo contento de ser parte de esto. Bueno, y para ti la misma pregunta. Sí, este fue un momento muy bien que se dejó de él y para todos nosotros. Es que se parte de poder decir que después de este año y después de tener la oportunidad de jugar, como ya es una de las mejores personas que yo creo que es una cosa de mucho orgullo. El momento fue increíble. Todo el estadio, acogándolo, nos dieron una muy buena pasión a nosotros también, así que eso también a mí me hizo sentir muy bien.